Bueno, hace cosa de un año escuchamos una canción de Fito Páez por día durante un mes entero, cada día. Una promesa, un compromiso que adquirimos y lo hicimos a rajatar, ¿no? Cada día. Un año después se encuentra con nosotros para presentar el disco No sé si es Baíres o Madrid. Se va a presentar en directo el día 22 de abril en Ajeciras, el 23 en Molina de Segura, el 24 en Bilbao, el 28 en Valladolid, el 29 en Salamanca, el 30 en Madrid, el 1 de... Vaya gira, el 1 de mayo, Lanzarote, el 2 en Tenerife. Fito Páez, no paramos, ¿eh? Y no, quizá dormiré cuando esté muerto, decía Reiner Fassbinder. Cierto, muy buenas tardes, Fito. Buenas tardes, Tony, a todo el mundo ahí en el piso. Encantado de saludarte. Lo importante no es llegar, lo importante es el camino. Después de 25 años de la música, Fito, con franqueza, ¿a dónde has llegado? Bueno, andando, andando todavía en la ruta. Con franqueza, andando, eso es, criando hijos, escribiendo películas e intentando filmarlas, haciendo música. Me considero un hombre muy afortunado, ¿verdad? Creo que en realidad no hay carrera, ¿no? Es una palabrita que se inventó para simplificar las cosas, pero lo que hacemos esto lo hacemos porque... Porque se te brota, porque se te sale, ¿no? Y, por supuesto, te preparas y todo, pero... Y que estudias y te enrollas con esto y lo otro, pero... Estamos aquí para... Como alguien hace el pan, al otro en tierra de los muertos, uno tiene que contar la historia o intentar comprender el corazón humano, ¿no? Que no sea médicamente. Eso, Fito, lo siento, pero es así, no le atribuimos trabajo a lo que tú haces, a la labor artística. Pensamos que simplemente un señor que de repente tiene una inspiración y tú demuestras que esto es constancia, trabajo. Y hacer una canción y otra y salir, es decir... A veces nos equivocamos en el planteamiento con el que tratamos a los músicos o a los artistas. Es probable. Sí, sí, como quien decía, el viejo Picasso, ¿no? Decía que la inspiración te agarre trabajando, ¿no? Él estaba muy bien eso, ¿eh? Y tú trabajas mucho. Y me la paso bien, digamos. Bueno, hace un año, Fito pasó por asuntos propios. Vamos a recordarlo. Dale. Básicamente, si tú en el programa de la competencia al que vas cuando acabas esa entrevista, en algún momento de la entrevista, en cualquier momento, tú dices asuntos propios, que es el nombre de este programa, como quieras. Hay que colar la frase, convengamos, ¿eh? Hay que colarla, ¿eh? Donde, Fito, donde tú veas. En el momento en que tú veas claro que la entrevista... Oh, no, ¿cómo se va a llamar el disco? Asuntos propios. Perfecto. Bueno, el caso es que, Fito salió de Radio Nacional, camino de transmisión, nosotros nos quedamos pendientes de si decía o no asuntos propios. De repente escuchamos esto. Que estaba pensando en ponerle al disco tan título dando de vuelta, ¿no? Asuntos propios, algo así. Posiblemente, ¿no? Pero bueno, dejemos... Debes saber que nosotros cumplimos parte, nuestra parte del compromiso, estuvimos un mes completo poniendo tu disco todos los días una canción para cerrar el programa durante todo un mes. Nosotros cumplimos con nuestra palabra y ahora sí, aprovecho para pedirte disculpas, vaya embolado. Bueno, es así la vida, hoy por ti, mañana por mí. Pues que sepas que nosotros cumplimos. El próximo 31 de marzo será la venta en España, no sé si Baires, no sé si Madrid, no sé si Baires o Madrid. El disco grabado en directo, por Fito, parezamos a escuchar algo más. Cuando... Uy, un poco más. Ahora, lo he dicho un poco, pero quizá... Hay recuerdos que no voy a borrar. Personas que no voy a olvidar. Fito, en este disco, en directo, grabado en directo, estás acompañado del piano. No sé si realmente volvemos a la esencia de la canción. Es decir, escuchamos las canciones tal y como nacieron. Sí, de alguna manera las canciones siempre surgen en general. No, no... Siempre hay excepciones, por supuesto, pero estás adentro de una habitación, con el piano, una guitarra, a veces sin nada. Con un papel, un lápiz y así aparecen. Después, por supuesto, como un músico empieza a fantasear con otras cosas, ¿no? Otros instrumentos, diferentes timbres, armar una de tal manera, armarlo de otra. Pero el corazón, la pulpa del asunto está ahí, como estamos escuchando ahora. Fito, ando pensando en discos de grandes compositores, solo a piano o a guitarra, como los que han sacado Randy Newman o Antonio Carlos Jovín. El mayor legado que puede dejar un compositor es, precisamente, sacar un disco con las canciones desnudas, como diciendo, bueno, para dentro de tres siglos, esta es la estructura. A partir de ahí, tú adórnalo como quieras, pero así es, este es el esqueleto. Puede ser. Bueno, mira, me has comparado con dos monstruos, ¿no? Igual, te agradezco. Y piensa que a ellos no los invitamos al programa, ¿eh? Bueno, uno no puede. Bueno, claro, yo, mirá, recuerdo, ahora, como hace unos años estoy metido en esto de estar andando solo con un instrumento. No hay un gran abanico de artistas que lo hayan hecho. Por supuesto, a ver, Atahualpa Yupanqui tocaba solo con su guitarra, Violeta Parra lo hacía con grupo y ella sola también lo hacía. Alfrósita Rosa, Uruguay, supongo que toda la ola de cantautores, trovadores, a partir de los años 60 del mundo también lo ha hecho. Pero, digo, músicos con el piano, por ejemplo, es más difícil de encontrar, ¿eh? Hay poco, vuela de nieve estoy pensando en Cuba. Tipos que hayan hecho las canciones y tocadas, ¿no? Así que, me parece que es una buena, una manera muy noble, muy honesta de ponerlo en escena eso, ¿no? Y tienes razón. La estructura, al final la estructura era esta, y no, y a dejarse de joder. Bueno, lo que pasa es que, claro, estamos hablando aquí, Fito y su piano, solo, hombre, solo, solo no podemos decir que estuvieras. Estuviste con Pablo Milanés en Yo vengo a ofrecer mi corazón. Sí. También te acompaña Pereza en La Rueda Mágica. Te acompañó Leonor Bárbara en Pétalo de Sal. Yo te entiendo bien, es como aholarle a la pared, y tú podrías darme fe. Te acompañó Gala Ébora en Esto es un juicio de valor, quizás no se desacuerde, una de las mejores canciones jamás compuestas en esta lengua, Un vestido y una flor. Bueno, bueno. Y te vi, te vi, te vi, y yo no buscaba a nadie, y te vi. Un vestido y un amor, es impresionante. No te pido, no pido ni tu opinión, yo lo digo, lo creo así profundamente. Con el inseparable Adriel Roth, gran tipo en giros. Giros, todo da vueltas como una gran pelota, todo da vueltas casi ni se nota. Y entre todas estas colaboraciones, llama la atención, porque somos morbosos, porque la gente es así como es, Gito, porque nos llama y nos gusta saber la cosa como va. Hay una con Joaquín Sabina. Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres. Porque el amor, cuando no me amas. ¿Cómo es el ser humano? Díjate, que morbo despierta. Ah, han vuelto, ahora son amigos. Es que si no hay morbo no hay nada. Lo otro es aburrido. Está bueno que lo que no se ve, eso cuanto más interesa. A mí me gustaba una chica vestida que es nuda. Eh, no lo sé, no sabía. Vean, para verla, después para hacer lo otro. No, no, sí, sí, no. Quiero decir que, ¿cómo fue el encuentro, el reencuentro? No, que tú, bueno, no te imaginas, no pensarás que lo estuve viendo desnudo a Joaquín, por supuesto. Eso sí que tendría morbo. No esta vez. No esta vez. No, fue hermoso, mira, la verdad fue, el primer encuentro fue en Argentina, en Buenos Aires, en el Estadio Boca Juniors. Eh, él fue a tocar allí e hizo dos canchas de fútbol llenas. La primera noche fue muy simpático porque yo cantaba el primer bis. Entonces, eh, cuando termina el concierto, minutos antes de arrancar el primer bis, se largó una tormenta de estas descomunales que desarma el escenario. La gente se apaga la luz del estadio, la gente sale desesperada, corriendo a la calle. Entonces me lo encuentro a Joaquín en camarín y le digo, ¿ves? Ni la naturaleza quiere que volvamos juntos. Segundo día, si tocamos, ahí ya nos encontramos y estuvo bien. Y ya había sucedido allí. Y así que después cuando vinimos aquí en Madrid simplemente almorzamos, tomamos unas copas, fuimos a su casa y al otro día vino a cantar y fuimos. Independientemente del morbo de la reunión o no, Fito, es verdad que te quiera preguntar que escuche esta versión porque estáis los dos ahí con una especie de amistad cantinera, ¿no? Suena así como muy dos amigos, una botella de vino y un piano. Es que la verdad, en realidad ese fue el origen del vínculo. Y después las circunstancias, la coyuntura, el cansancio, la edad, los hijos, las drogas, lo que sea. Todo hace que se puedan tensar las cuerdas. Pero con la gente de buen corazón es muy difícil que no retomes el vínculo y eso se transforme otra vez en la maravilla que fue al comienzo. Pero es verdad lo que dice Carmona, que escuchamos esta canción, se nota, aquí hay buen rollo. Claro. Y que lo mismo es esta gran canción, o el Asturias, patria querida, que podemos haber cantado y hubiera sonado igual en serio. Puede ser, ¿por qué no? Vamos a elegir el indicador de la música. Tú pensabame. Tú pensabame.